Nuevamente la información local, Salud está construyendo el centro especializado en atención renal ambulatoria más grande del país, en el distrito de Santa Anita. Esto va a permitir atender a más de 10 mil pacientes. Con el objetivo de brindar tratamiento especializado a los pacientes con enfermedades renales crónicas, el Seguro Social de Salud, E-Salud, viene construyendo la unidad de atención renal ambulatoria en el distrito de Santa Anita. Este centro beneficiará a más de 10 mil pacientes y ofrecerá una variedad de servicios para diferentes estadios de la enfermedad renal, incluyendo sesiones de hemodiálisis y diálisis peritoneal. La doctora Lisbeth Arce Gallo, gerente del Centro Nacional de Salud Renal, informó que la unidad de atención renal ambulatoria es la primera infraestructura del Seguro Social que se va a crear exclusivamente para los pacientes con esta enfermedad en el Perú y que además contará con un moderno equipamiento. Y va a haber una sala de hemodiálisis con 18 máquinas que va a permitir que se atiendan más de 1.100 sesiones mensuales. En diciembre de este año debe estar la unidad de atención renal ambulatoria que tiene las siglas de GUARA lista para la atención de todos los pacientes que tienen esta patología en Lima Este. La entrega del centro está prevista para finales de 2024 con una inversión de más de 22 millones de soles. Actualmente en el Perú existen un millón de asegurados con este tipo de enfermedades y un buen porcentaje se encuentra en una fase avanzada. La población con esta patología a nivel nacional debe ser cerca de un millón de pacientes de los cuales cerca de 200.000 pacientes deben tener una enfermedad en estadios avanzados. Es de esta manera que la construcción de este centro especializado será un gran salto de calidad en la atención a los pacientes con estos problemas de salud. Gracias. Gracias.